Errer, errer, errer Baby no, baby no Me gusta dar tu ultimo beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la ultima vez yo lo deje Haciéndolo, haciéndolo Pero así, así, así Así te voy a dejar la clase Sin buscar a nadie mas, solo quiero estar contigo No te tengo que ir conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Llena por favor, llena de la luz Solo dame tu mano y confía en mi Si te pides solo sigues mismo Y dale tiempo Mami hay tiempo Que tu y yo Estamos hechos para estar lotos Y dale tiempo Y yo Estamos hechos para estar lotos Baby no Me gusta dar tu ultimo beso Así que guárdalo Para que la proxima vez yo llegue haciéndolo Así, así 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 Baby go, me vamos a dar tu último beso, así que guardalo, guardalo, para que la próxima vez te lo esté haciendo todo, haciéndote en los malditos, así que guardalo, para que la próxima vez te lo esté haciendo todo, haciéndote en los malditos, así que guardalo. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí De la locura que siento por ti, por esta química que se suene Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena discúlpame, desilusioné, yo no lo quise hacer Seguí en el amor cuando me reales, yo vuelvo el face Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte muy bien Ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, baby no, es un fantástico, un último beso Así que guárdalo, guárdalo, ahora que la última vez yo lo tenga Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo así, así, así Haciéndolo conmigo, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo No te tengas que ir conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, llena por favor, aquí en el lado Solo dame tu mano y confía en mí, si te pides solo fíjate mismo Y dale tiempo, mami a tiempo, que tú y yo, pensamos en Dios para estar los dos Y dale tiempo, pensamos en Dios para estar los dos Y tú y yo, y yo, estamos en Dios para estar los dos Baby no, me rehuso a dar tu última beso Así que guárdalo, guárdalo, ahora que la próxima vez yo lo tenga Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Haciéndolo conmigo, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Baby no, baby no, me rehuso a dar tu última beso Así que guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez yo lo tenga Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Haciéndolo, haciéndolo así, así All the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness, ay You think I'm crying on my own, well I ain't And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby I've been moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you, she likes everyone And I never liked it and it was wrong I've been so caught up in myself Didn't see what's going on, but now I know I've got it sticking on my own Cause if you like the way you look bad enough Oh baby you should go and love yourself And if you take that out, still holding on To something you should go and love yourself And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby I've been moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you, she likes everyone And I never liked it and it was wrong But I've been so caught up in my job Didn't see what's going on, but now I know I've got it sticking on my own Cause if you like the way you look bad enough Oh baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on Do something you should go and love yourself All the times that you made me feel strong I fell in love now I feel nothing at all I never felt so low but now I don't know Would I have fooled to let you break down my walls Cause if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on Do something you should go and love yourself Cause if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on Do something you should go and love yourself You should go and love yourself ¡Suscríbete! 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 Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré y a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé, él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Soy el que quiero un beso en una noche lloviendo Como a los terminados haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Estoy loco por sacarte de esta soledad Y darte de esos besos que ya nos quedan Tú llama cuando quieras de aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a regalar Yo sé que estás para mí y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Tú me llamas, soy el que te da amor y el que te lo da hoy Soy el que quiero tu beso en una noche lloviendo Como a los terminados haciéndole el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo No hay loco por sacarte de esta sonrera Y darte de esos besos de esta sonrera Tú llama cuando quieras de aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a regalar Yo sé que estás para mí y yo soy para ti No debemos morir lo que tenemos aquí Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que lo fuiste, pero te diré No sé qué hiciste, pero me pusiste a imaginar Yo que dije que no me dijiste enamorar Lo que pensé solo como un juego, canal Sin darte cuenta se volvió algo especial Poco a poco me arrancaste en tu juego Tú me quiero sacar besos de fuego Me competiste una actitud a tu pasión Y yo no sé ni qué es lo que tenemos Pero tu cuerpo para mí es veneno Hizo que yo te escribiera esta canción Que dice Charlarau, charlarae, no eres lo que yo quiero Charlarau, charlarae, no todo lo que deseo Charlarau, charlarae, no todo lo que deseo Todo lo que deseo Todo lo que deseo Sé que estás pensando que todo será mentira y no Tengo una mirada en por fin y no Porque la tuya mi noticia tú me entregaste Desde que te vi, te convertiste en mi deseo Eres tu venta que calma mi desespero Increíble pero real Es que tienes tanto sobrenatural Yo sé que no me salgo libre Y yo estoy libre de querer amarrarte Pero es que tengo que decirte Que algo me hiciste para que quieras amarte Yo sé que no me salgo libre Y yo estoy libre de querer amarrarte Pero es que tengo que decirte Que algo me hiciste para que quieras amarte Charlarau, charlarae, no eres lo que yo quiero Charlarau, charlarae, no todo lo que deseo Charlarau, charlarae, no eres lo que yo quiero Charlarau, charlarae, no todo lo que deseo Sé que no me salgo libre No es lo que deseo Es que tengo que decirte No es lo que deseo Sé que no me salgo libre Y yo estoy libre de querer amarrarte Es que tengo que decirte Que algo me hiciste para que quieras amarte Charlarau, charlarae, no eres lo que yo quiero No sé qué hiciste pero me pusiste a imaginar Yo que dije que no me dijiste enamorar Lo que empecé es solo como un juego cantar Si no me cuentas se volvía algo especial Poco a poco me retraso en tu hueco Me quiero sacar besos de fuego Me competiste en un adicto en tu pasión Y yo no sé ni qué es lo que tenemos Pero tu cuerpo para mí es veneno Hizo que yo te escribiera esta canción Y te dice Chalalaú, chalalaé, cuál es lo que yo quiero Chalalaú, chalalaé, todo lo que deseo Chalalaú, chalalaé, cuál es lo que yo quiero Chalalaú, chalalaé, todo lo que deseo De que no me saco libre De que tengo que decirte De que no me saco libre Y que soy libre de querer amarrarte Es que tengo que decirte algo que hiciste Para que quieras llamarte Chalalaú, chalalaé, no eres lo que yo quiero Chalalaú, chalalaé, no eres lo que yo quiero No es lo que deseo Todo lo que deseo Todo lo que deseo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Que no había algo dicho nunca Y que nunca lo hará Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Pero con eso te hechizo Que solo te utilizo Y aparte embarazo Pobre diablo Se dice que ese día listo por la calle va ganando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Se te debe llorar Llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, todo llorar Llorar, pobre diablo Se dice que sería visto por la calle va ganando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que solo quiso llorar Y que nunca lo hará Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Que no te valorizo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Te dieron a esa rutina Yo quiero ser el hombre y te cambiar la vida Tú estás buscando la salida Motiva de puta bonita Que nos vamos a la unida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices Buscándote Prepárate Que yo quiera hacerse mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiera hacerse mía Dime qué vas a hacer Tu me dices en tu espacio Y te recojo en el rojo Dime lo que quiera cumplir de cuantos Yo sé, tú tienes obvio Mami, no me enojo Pero tú con él ni me muevo Ya le gusta escaparse conmigo Llegas un abrito y un burtito Yo no le prestigo Ni tampoco le pregunto a todos los machos Que ella tiene en Instagram Si cuando llega a vosotros Todos se levantan Se espantan Con un sistema así le encantan A todo volumen Hasta que los vecinos se levantan Es como mis prendas resaltan Y me dicen mis braquitos Y quedan doblándolos a canta Toda la noche hasta por el día En una estadía Te envuelto a ser la semilla De un juego que antes sabía Sin secretos Te tiro a una copia Y no te etiqueto Yo soy el que llega Y te cambia la vida Pero no me tomas No te voy a ir buscándote Prepárate Y yo quiera hacerse mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Y yo quiera hacerse mía Dime qué vas a hacer Ella se pone en la ducha Cuando salimos de la ducha Yo soy de tu novio No te escucha Ni tampoco te dedica A las pasiones Fabrica sus emociones Al piegas porque pelea Con cojones Tipo no hay quiero soporte Y tú con ese fuerte Las mujeres se ven Y desde sur al norte se tachan No trata de romper y se escacha Ma yo soy tu Kanye Uniquín Cargacha Nuestro amor, otro cuento El futuro es escrito Mami, no me compares Porque yo no compito O sea, dos carteras Pulseras conmigo El asensor y con el novio Tú yo las escaleras Demasiado porque la cago al tiempo Yo siento que llegaste a apoyarme Mi mejor momento soltero Que el lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón Poder ser el primero Voy a vivir buscándote Prepararé Que yo quiero hacerte mía Dime que cada vez Me esperaré Prepararé Si yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Digo le digo en desera El príncipe Vicky Jenny Dime que vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Digo le digo en desera El príncipe Vicky Jenny Tu amor es Un muerto Un celebrador No olvido no me gusta maserató Ima we Sigo solo a llorar Y ponernos un corazón A una celda A todos se me van Borriendo el mundo Por tu corazón que vino Porque no vino Que solo la luz Y le echó al amor Por tu corazón que va De la botella cambió Y nunca más volvió Enamorarse Nadie más de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Nadie más de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no 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 Dime, dime cómo puedo cambiarlo Si te hizo mal puedo arreglarlo Es difícil pero tengo fe Déjame intentarlo Bésame, besame Y tú no quieras nada Pruebame Y si te gusta Quédate Deja que tu cuerpo diga No me aparezca Más culpa de un imbécil que nunca la amó Hoy lloran y chiquilla viviendo el dolor Más culpa de una típica que nunca vio Que ya todo lo dio al entregarse Me sufren de mentira y ahora solo el sol A lo grande pobre que la traicionó Hay sucio mentiroso que me dengan que hoy Eso yo te vendió Es invalorable Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no 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 Si cansó de llorar Y condenó su corazón A una celda Para protegerlo del amor El peligro nunca está cerca Ella se sentenció A hacerle dos por vida interna A todo cerebro Bésame, bésame Y tú no quieras nada Pruébame Y si te gusta, quédate Deja que tu cuerpo diga No me aparezco Por culpa de un imbécil que me calmo Hoy lloran en chiquilla viviendo el dolor Por culpa de una típica que con un cabrón Que ya todo lo dio al entregarse Me sufren de mentira y ahora solo el sol A lo grande pobre que la traicionó Hay sucio mentiroso que me dengan que hoy Y eso ya se vendió sin valorarle Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón llego de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no 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 Oye soy yo, que esto ahora sí lo pueden bailar Ya no confía en nadie, no Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya no contestas ni a llamar, ni a mensajes de texto Yo contigo volaba y ahora ya ni te entiendo Dime qué es lo que hago, dime qué es lo que hago, corazón Y de noche es otra, no me llegas bien Y yo dime cómo ando con el sentimiento Te lo pagaría por tener tus besos Y no puedes cambiar nada donde no se bien Igual tu silencio, pero yo no aguanto Quisiera saber, no te muestras cuándo Si se resta nunca, por favor contestar Y mi corazón, no sé si no respuestas Sin que no te vayas Y mi corazón, no quiero que te vayas Y no puedes dar razón, solo pido perdón Y a mí duermos Y a mí duermo, al saber que a mi lado me estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantarte al dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Amigo mío, yo la amaba, en ella confiaba Dejó mi alma destrozada, triste y vaciada Y ahora se va, y ahora se va Me río yo, de aquel que dice que la mordura siempre Si tarde o temprano, al final todo muere No te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dímela la verdad Oye, soy yo, que esto ahora sí lo pueden bailar Dímelo, pa' todas las baby Soy Requiena Music, baby Baby, baby Baby, baby Y soy pa' las baby Mambo, remé Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don, de moverte no pares Sé que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don, de moverte no pares Sé que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura Super Petite Elite, mi first pick Actrico en los demás, pero para mí Vámela Llegó tu Tommy Lee Super entrenada Así que Prime 2 A cinco pies de altura Super Petite Elite, mi first pick Actrico en los demás, pero para mí Vámela Llegó tu Tommy Lee Super entrenada Así que Prime 2 Esto aquí Yo no Quiero amores Son estos calentones Al rato puede hacer que te abandones Mujeres hay millones Y varían las opciones Nada de emociones Pero todavía no te quites los maones Y por el momento Baila lento No sé ya por dentro Demuéstrame tu talento Todos te quieren Pero yo los aviento Me gusta como está No necesitas momentos Bailame del barrio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un bond De moverte no pares Es que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Y es que tú eres un misterio ma Dentro de un enigma Caíste en mis brazos Y ya no será la misma Se suelta el pelo Vamos a derretir este hielo En 90 grados Pa' que coja vuelo Y esto de hecho a mano Pero lo que esconde debajo Dice que yo pa' crearte Ni paso trabajo Mando una dosa pa' acá abajo Toda mi regalo Le puse una velojum Pa' que se vaya todo lo malo No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un bonde De moverte no pares Es que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Es que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Tú eres un misterio, ma' Dentro de un enigma Caíste en mis brazos Y ya no será la misma Se suelta el pelo Vamos a derretir este hielo En noventa grados Pa' que coja vuelo Quisito de hecho a mano Pero lo que esconde debajo Dice que yo pa' crearte Ni paso trabajo Mando una dosa pa' acá abajo Toda mi regalo Le puse una velojum Pa' que se vaya todo lo malo No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un dolor De moverte no pares Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Ella se me paró Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumbo a la darle y volvó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se me paró Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumbo a la darle y volvó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se me paró Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumbo a la darle y volvó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se me paró Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumbo a la darle y volvó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale por olvidar la pena y su brillante, que el novio la quise llorar mas de sus sentimientos, rvideo palabras que se fueron con el viento, ahora alegre dice el lamento de lo siendo. cole а' hace lo que quiera, se hombre de una de ator en la carretera, quermede al baile porta una música buena, dale campanhe y salve en canela esa era mirena. Ole e' hace lo que quiera, se mone de una de ator en la carretera, démerde al baile, quile musica buena, démeros chauworks y salve en canela esa mina. Ole e' hace lo que quiera, se mone de una de ator en la carretera, démedela al baile y quile musica buena, Dame la chavita y se me pende cantar de su vida. Se me paró, se me puso ni de su amiga llamada, salió de lumbar a nadie por tu voz, porque su novio ya le callaba. Como si nada, ella se me paró. Se me puso ni de su amiga llamada, salió de lumbar a nadie por tu voz, porque su novio ya le callaba. Como si nada, se me puso ni de su mamacita tan chula, con la beca cloma y madrid no te escucha. Tiene dos amigas que parecen de película, que todo te quiere que llegue a la celeste más lucida y película. Se me puso por dos, de los servicios de comillas no hay dos, que le cumpa y ella se sorperó. Con esa miña, te tumba, salió, se le dio. Ella hace lo que queda, se unbelievable con tu rap y se mida en la carretera. Y ya venía al baile por su música buena. Druelle Campaña y se prende candela y su hermana. Y ya ha связado con tu amigos y de su madre. Un 뭔 solo amigo, que tiene már completa. Y ya venía al baile con la música buena, con mi堯 y se madal en la carretera y se replamban lo que quede. Se me puso ni de su amiga llamada, salió de lumbar a nadie por tu voz, porque su novio ya le engañaba. Como si nada. Se rebaló, se puso ni de su amiga llamada, Salió de rumbo a darle por dos Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se rebajó La costalina, su nena llamada Salió de rumbo a darle por dos Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Baby, Ozuna Rizquera y Odisea Por algo La music, Reynos y Ico Reynos y Ico Maneció por algo La music, Reynos y Ico Se preparó Se puso linda, su amiga llamada Salió de rumbo a darle por dos Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamada Salió de rumbo a darle por dos Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamada Salió de rumbo a darle por dos Porque su novio a ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamada Sale por olvidar la pena y el sufrimiento, él no llora y se llora el mal de sus sentimientos. Hay dos palabras que se fueron con el viento, a regarle y se le lamento, lo siento. Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, aquí en la carretera. En medio de alba y le ponemos su cabuna, dale champaño y se prende en camelas en mi venda. Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, aquí en la carretera. En medio de alba y le ponemos su cabuna, aquí en la carretera. Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, aquí en la carretera. DJ Poli, machangue, dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante. Dale pa'lante, dale pa'lante. DJ Poli, machangue, dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante. Dale pa'lante, dale pa'lante, dale pa'lante. Vente pa' la viejo, vamo' dale tú Mueve tu cuerpo, ritmo del son Suéltate, morena, rompe la cadena Toda la noche junto suyo, negra Dale, dale, muévete Dale, dale, préndete Dale, dale, siéntelo Dale, dale, mami Vente a mi cuerpo, sácate la ropa Date una vuelta y póngame loca Hazme lo que quieras, que yo no abro la boca Tú no eres Sandra, no te hagas la tonta Sigue meneando, métete Ponle ritmo y sube, sube Sigue meneando otra vez Tú sabes cómo la cosa es Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Tú sabes cómo la cosa es Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Toma de un bravo, ponte a mi lado Goza la noche del bombastón Siente lo que siento, ritmo en tu cuerpo Para mami mueve un bombón Dale, dale, más sabor Dale, dale, más calor Dale, dale sin parar Dale, dale, vente pa'l gozar Sube la mano pa'liba, vamos a prender motores Para que todo el disco se prenda con luces y colores Verano, le vamos a cochar a las que vas anteriores A mí que dale, dale, ánimo de los tambores Es un rebumba, vamos a hacer fiesta de que esto se derrumba Sigo mi camino, eso es así que no estoy cumba Voy a manejar, eres pa'lante hasta que se hunda, hunda, hunda Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale, diva, 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 diva,ilia, diva, 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 div A mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y le debe un relixir que enciende sus motores Chequea como se manda Chequea como se manda Chequea como se manda Tiene algo de robot en su paca Me hago por la batería sistémica Es un modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Tiene algo de robot en su paca Me hago por la batería sistémica Es un modelo vino con cintura plástica Season fire Te encendía, toda la sangre hay perdida Hoy no tiene bien la luz del día No tengo brujo de esta noche anda perdida Los suicidados son los tipos calentándose Chequea como se manda Chequea como se manda Chequea como se manda Chequea como se manda Tiene algo de robot en su paca Me hago con la batería y su técnica Su modelo vibro con cintura plática Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me hago con la batería y su técnica Su modelo vibro con cintura plática Con los movimientos de la mujer piónica No se quiera comenzar Tiene algo de robot en su táctica Me hago con la batería y su técnica Su modelo vibro con cintura plática Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me hago con la batería y su técnica Me hago con la batería y su técnica Su modelo vibro con cintura plática Te encendía Con la sangre hay pendía Hoy no quiere ver la luz del día No tengo de robot en su táctica Esta noche está perdida No se quiera comenzar No tengo que conectarse Se quiera la disco de la mujer piónica Chequea como se vendía 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 ¡Oh! 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 Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En un corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Desapareció ¡Hey! Ya no te creo Ya no te deseo ¡Hey! ¡Oh! Solo te veo, solo te deseo, veo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo sonar Ya no te creo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Ya no eres así como te trzeba, sin tu mirada sigo Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!